Demandan a CBP por no proporcionar los registros sobre la muerte de una mujer migrante. El condado busca crear un nuevo centro de bienvenida para migrantes a largo plazo. Proyecto de ley propone poner fin al horario de verano en California. Oficiales de aduanas y protección fronteriza en el puerto de Caléxico incautan fentanilo y metanfetamina en tres operativos distintos. Esto y más a continuación en KCY Noticias 8 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a KCY Noticias 8 AM. Soy Edgar Gallego y le doy la bienvenida a este primer espacio informativo. Quédese por favor con nosotros. Hay mucha información durante los próximos 30 minutos en esta mañana de miércoles 28 de febrero. Y vamos a destapar juntos el calendario de esta mañana, un día como hoy, pero de 1984, la leyenda estadounidense. El cantante Michael Jackson es galardonado con ocho premios Grammy por su maravilloso álbum Thriller. Esta obra maestra de Michael Jackson, producida por Quincy Jones y el propio Michael Jackson, ganó un récord de ocho premios Grammy, más que cualquier otro álbum en la historia, y continuó obteniendo reconocimientos y estableciendo nuevos récords desde su lanzamiento en 1982. Thriller permaneció durante casi dos años y medio en la lista de álbums de Billboard y posee un récord de 37 semanas en el número uno. Fue el primer álbum en la historia que se mantuvo 80 semanas en el top 10 de la lista. Se convirtió además en el primer título que alcanzaba la certificación de 20 discos multiplatino. Thriller fue número uno en prácticamente todo el mundo. Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Dinamarca, Bélgica, España, Irlanda, Nueva Zelanda y Canadá, por mencionar algunos de los países en los que se convirtió en un éxito. Hoy lo recordamos con mucho gusto y nos vamos rápidamente con la información. El grupo legal Al Otro Lado, con sede en San Diego y Tijuana, presentó recientemente una demanda contra autoridades de la patrulla fronteriza por los registros relacionados con la muerte bajo custodia de una mujer migrante de origen cubano. La Organización Binacional Promigrantes, Al Otro Lado, que brinda apoyo legal y humanitario transfronterizo a refugiados, deportados y otros migrantes en los Estados Unidos y Tijuana, ha presentado una demanda contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por no proporcionar registros sobre la muerte de Idania Osorio Domínguez, una inmigrante cubana que murió bajo custodia de las autoridades fronterizas el 2 de enero de 2023. La organización anunció los detalles de esta demanda a través de un mensaje en la red social EX. Recibió una llamada de un miembro de la familia que encontró una notificación de CBP en la línea que coincidía con la descripción de su madre y describía cómo esta mujer había muerto el 2 de enero. Lianet Álvarez Osorio, hija de la señora Osorio Domínguez, se enteró por primera vez de la muerte de su madre a través de un comunicado de prensa en el sitio web de CBP. Después de semanas de intentar obtener respuestas por parte de la agencia sobre el paradero de su madre. Y delicada porque no es solamente la desaparición, sino la manera de la desaparición y la información que nos está revelando o aclarando frente a esto. El detalle de esto es que además de la angustia, se vive una injusticia y se vive una rabia por parte de los familiares. De acuerdo al abogado Andrew Feltz, CBP no solo no siguió sus propios protocolos para notificar a los familiares más cercanos de la señora Osorio Domínguez, sino que continúa ocultando información a la familia sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Osorio. Según el informe de la CBP, sufrió algún tipo de incidente médico después de pasar por el control y el examen médico de la CBP y fue trasladada a un hospital local y declarada muerta. De acuerdo a la información compartida por representantes de Al Otro Lado, cuando los inmigrantes mueren bajo custodia, sus seres queridos y el público merecen saber la verdad de lo que pasó. Son temas muy complejos y muy difíciles. Esta vulnerabilidad no solamente es para la persona que inmigra, sino para toda su familia. Entonces yo creo que sí es muy importante poder atenderlo de una manera digna. Reportó para KZY Noticias, Edgar Gallego. En más información, la ciudad de San Diego acordó invertir hasta 900 mil dólares para remozar un estacionamiento denominado como seguro en Mission Valley como parte de un acuerdo preliminar con el fin de resolver una demanda colectiva presentada por nueve ciudadanos que fueron multados por vivir en sus vehículos. La demanda desafió dos ordenanzas de la ciudad que restringen la vivienda dentro de carros y el estacionamiento de los mismos cuando son de gran tamaño. Tras esto, se informó que las multas se limitarán bajo ciertas condiciones. Las mejoras en el estacionamiento incluirán agua corriente, duchas, conexiones eléctricas y una mejor iluminación, entre otras bondades. Y este martes, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego dio a conocer medidas para garantizar una estrategia sostenible a largo plazo para abordar la crisis humanitaria en la frontera sur. Mediante un comunicado, se dio a conocer que la Junta de Supervisores aceptó el plan de defensa para un sitio de transferencia de migrantes a largo plazo y un refugio. Ese plan consta de dos partes. Primero, trabajar con el agente fiscal actual de los fondos para aprovechar al máximo el financiamiento. Y segundo, crear un plan y una estrategia para obtener financiamiento federal a largo plazo para un sitio de transferencia de migrantes. El personal del condado se reunió ya con el agente fiscal actual para obtener información sobre su programa y financiamiento. Las acciones de las últimas horas aceptaron el documento conceptual y el plan de defensa, agregándolo al programa legislativo y autorizando la solicitud de cualquier financiamiento de subvenciones que se reciba antes de que se realicen los servicios. Al optimizar la utilización de estos recursos y racionalizar los esfuerzos de respuesta, esta iniciativa busca asignar recursos y mantener la sostenibilidad de programas esenciales y servicios de apoyo. Y es más sobre el mismo tema, a pesar de enfrentarse al frío, a las temperaturas, algunos policías corruptos y al ser abandonados en una estación del trolley aquí en San Diego, muchas personas en contexto de movilidad agradecen estar ya en los Estados Unidos, como nos platica Yolanda Morales. Camiones repletos llegan a diario migrantes a la estación Iris en San Isidro, California. Todos ingresaron de forma irregular a este país, unos desde Colombia hasta Estados Unidos cruzando por México. En México cuentan la aventura. Salí de mi país aproximadamente desde el sábado de la semana pasada. Llegué a México. Fue un momento muy difícil atravesar ese país. Me ayudaron claramente a cruzar a este país. Y nada, lo más difícil fue literalmente pasar por México. Me parece que es un país muy bonito, pero lo que viene siendo la policía, las demás gentes de la organización, me parece que son muy corruptas. Y nada, cuando llegamos acá nos acogieron, nos dieron buena alimentación. El estar aquí nos tranquiliza. El trato fue bueno. Y nada, pues ahorita aprovecharé esta oportunidad que me brinda la vida y Dios, primero que todo. Unos cruzaron por el muro, otros por Tecate. Unos pagaron miles de dólares y la cantidad de migrantes va en aumento por la zona de San Diego, Tijuana. Sin embargo, dicen estar contentos por llegar al país de sus sueños. De Colombia a México hasta el día de hoy, hasta este punto me demoré cuatro días, desde el jueves en la noche hasta el día de hoy. Fue un proceso muy duro, la verdad, porque se impone en riesgo la vida de uno. Pero gracias a Dios todo súper bien, con la fe intacta, con la esperanza intacta, que es lo que vale, que es lo que uno siempre tiene intacto, la fe. Entonces, pues no hay nada más que decir, sino solo gracias a Dios. En el muro o en las diversas zonas de cruce, dicen que esperan alrededor de dos días o menos. Para ellos, eso parece no importarles. Los recogen y los llevan a una estación del trolley muy cerca de la frontera. Por ahí unos quince minutos, quince o veinte minutos. Nos recogieron el sábado a las seis de la tarde, hasta el día de hoy, hasta ahora. Tienen unos menos de cuarenta y ocho horas. Menos de cuarenta y ocho horas. Voy hacia San Francisco, ¿qué espero? Cambiar algunas cosas económicamente, poder ayudar a mi familia y poder regresar a Colombia con un mejor bienestar. Unos buscan regresar de nuevo a Estados Unidos, otros quizá volverán mientras tanto, esperan en una estación y piensan qué harán con su futuro. Para KSY50 en San Diego, Yolanda Morales. El Distrito Escolar Unificado de San Diego enfrenta un déficit presupuestal de 93.7 millones de dólares para el próximo año escolar, lo que ha originado despidos de personal. Hasta el momento, se han eliminado al menos 98 puestos de tiempo completo en las oficinas centrales y se espera que las reservas disminuyan de 163 a unos 49 millones de dólares en 2025. Según la presidenta de la Junta Escolar, ese déficit se atribuye en gran parte a la finalización de los fondos destinados por la pandemia. Ante esto, se informó que esperarán a la reunión del próximo 5 de marzo para aprobar cualquier notificación de despidos adicionales. Y hacemos una pequeña pausa comercial. Quédese, por favor, con nosotros. Hay más información en KSY Noticias 8 AM. El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofrond.com o llama al 619-230-1938. Fútbol de Liga MX Club Tijuana contra León Domingo 3 de marzo, 7 de la noche, Estadio Caliente, Cholos contra León Boletos a la venta en taquillas y en InstaTickets.mx ¡Vamos, afición! ¡Se parte de la revolución! Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carpa y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas, el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC, la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos como cada mañana al público que nos sintoniza a través de su canal 50.1 de Televisión Abierta de la región San Diego-Tijuana y lo invitamos para que disfrute también de todos nuestros espacios informativos hospedados en nuestro canal oficial de YouTube. Búsquenos como canal 50 KCY y por supuesto ahí va a encontrar las tres emisiones informativas. Con el fin de honrar la herencia indígena y remodelar los espacios públicos para reflejar una historia más inclusiva, funcionarios de Chulavista y líderes nativos americanos se reunieron para cambiar oficialmente el nombre de un parque local a Kumeya Park que anteriormente se le conocía como Discovery Park. Este cambio se produce tras la retirada de una estatua de Cristóbal Colón que estuvo en el parque hasta 2020 y había sido un punto focal de disputa sobre la representación del pasado colonial de Estados Unidos. Se informó que la ceremonia del cambio de nombre rinde homenaje a la nación Kumeya y una confederación de 13 tribus con una amplia historia en la región. Lo que siempre buscamos es escuchar a cada una de las personas que sienten que les falta una representación, que sienten que no se sienten incluidos, vaya. Entonces eso es lo que estamos viendo, la evolución en Chulavista como una ciudad inclusiva, como una ciudad que reconoce la importancia de estas representaciones. Entonces estamos buscando que tengan cada una de las personas que viven aquí una representación, que se sientan parte de la comunidad, que se sientan representados en la comunidad. Y mire, el dueño de una propiedad que se localiza frente a la playa en Border Avenue de la ciudad de Del Mar está demandando a la ciudad por negarle a avanzar un proyecto de construcción de viviendas asequibles sobre el terreno de casi siete acres. El proyecto, denominado Seaside Ridge, contempla la construcción de 259 apartamentos, incluidos 42 designados como unidades de bajos ingresos y 43 para ingresos moderados. Por su parte, la ciudad ha estado rechazando el proyecto, argumentando que las solicitudes del desarrollador estaban incompletas al momento de su solicitud en 2022 y que además el terreno no está zonificado para este tipo de desarrollos. Según una ley estatal, California exige a Del Mar que dé paso a 113 unidades asequibles. Ante la necesidad, la ciudad propone un nuevo proyecto para construir al menos 61 unidades asequibles en ese lugar. Los desarrolladores de este proyecto esperan se resuelva pronto la controversia a fin de poder llevar a cabo este ambicioso desarrollo inmobiliario. ¿Y qué le parece si ahora compartimos nuestro acostumbrado resumen de noticias nacionales e internacionales? La cadena de hamburguesas Wendy's planea implementar pruebas para ajustar los precios de sus productos a lo largo del día según la demanda, adoptando una estrategia ya utilizada por empresas de transporte público y vendedores de boletos. El presidente de Wendy's, Kirk Tanner, anunció durante una conferencia telefónica que la cadena comenzará a probar el llamado Dynamic Pricing o Precios Dinámicos, también conocido como Search Pricing tan pronto como el próximo año. Además, se planea invertir alrededor de 20 millones de dólares para implementar paneles de menú digital en todos los restaurantes de la compañía en Estados Unidos para fines de 2025. El nuevo presidente espera que estas tecnologías impulsen las ventas y ganancias en toda la cadena de restaurantes. Las costas de la gigantesca presa en Valle de Bravo, destino de fin de semana para los ricos y famosos de la Ciudad de México, se han convertido en lodo agrietado y seco debido a que la presa está al menos del 32% de su capacidad, un mínimo histórico. Esta presa abastece el sistema Kutzmala, la fuente de agua para alrededor de 6 millones de personas en Ciudad de México y sus alrededores. La disminución en los niveles de agua afecta a los habitantes locales y a quienes dependen del turismo. La crisis del agua en México se intensifica con tensiones crecientes sobre el uso del agua y las protestas en Valle de Bravo resaltan la inequidad en el acceso de agua. La falta de precipitación, desarrollo rápido y deforestación también contribuyen al problema. Además, se señala la existencia de cientos de lagos y presas privadas en propiedades de la élite mexicana, lo que agrava las tensiones en la comunidad. La presidenta municipal de Valle de Bravo pide inspecciones y regulaciones para estas fuentes de agua privadas. Así las cosas en el panorama mundial durante las últimas horas. Y de regreso a nuestra región, particularmente en la zona fronteriza entre Mexicali y Caléxico, ese fin de semana, oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en el puerto de Caléxico llevaron a cabo diversos operativos en donde lograron incautar cantidades considerables de narcóticos. Austin Bueno, reportero, nos tiene el detalle. En el puerto de Caléxico, entre el 16 y el 19 de febrero, oficiales de aduanas y protección fronteriza en el puerto de Caléxico lograron incautar fentanilo y metanfetamina en tres operativos diferentes, sumando un valor estimado de más de 2 millones de dólares. El primer hallazgo se produjo el 16 de febrero cuando interceptaron un tráiler con 390 kilogramos de metanfetamina valoradas en más de 1.5 millones de dólares. El 18 de febrero fueron detenidas dos personas, una con 12 paquetes de fentanilo en un vehículo y otra persona con 24 mil píldoras ocultas bajo la ropa de una mujer en el cruce peatonal, sumando un total de medio millón de dólares. Los detenidos fueron entregados a investigaciones de seguridad nacional y tanto los narcóticos como los vehículos fueron incautados por la patrulla fronteriza. Ahí tiene usted la información. Hacemos una pausa comercial pero al regresar tenemos la información deportiva, tenemos por supuesto todos los detalles que usted necesita saber. Ya viene el cambio de horario pero hay una situación pendiente aquí en California para ver si se aprueba o no un cambio significativo. Regresamos. ¿Buscas una carrera gratificante que transforme vidas? Únete a la familia de MAC, una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego. En MAC creemos en el poder de la educación, la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible. Estamos buscando personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo. Visítanos en macproject.org diagonal careers y postúlate hoy. Tu futuro comienza aquí en MAC. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofront.com o llama al 619-230-1938. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Recuerde que si usted tiene alguna duda, comentario o sugerencia o si gusta compartirnos alguna situación que esté ocurriendo en su localidad o en su comunidad, tanto del lado de San Diego como de Tijuana, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales. Envíenos un mensaje en KCY Noticias. Estamos para servirles. Y mira, se acerca el polémico cambio de horario y un legislador de California está proponiendo en un proyecto legislativo eliminar este que conocemos como el horario de verano. Representantes de otros estados del país también están proponiendo una modificación a la ley de manera similar. Particularmente, la asambleísta estatal Tree Ta y el senador Roger Nielo están resueltos a poner fin al cambio de horario en California. Luego de dos intentos fallidos, ahora dos proyectos de ley buscan trasladar permanentemente al Estado al uso del tiempo denominado como estándar. Los nuevos proyectos de ley proponen un horario que forma permanente, no requiera acción del Congreso de los Estados Unidos. Veremos qué sucede con esta propuesta. Por lo pronto, prepárese porque ahí viene ya el cambio de horario. Y para las elecciones del próximo 5 de marzo en California, se anticipa que el voto latino alcanzará nuevos niveles récord. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, se estima que al menos 4.8 millones de latinos en California ejercerán su derecho al voto en noviembre, representando un aumento del 6.1% desde el 2020 y un incremento del 44% desde el 2016. Se proyecta que los votantes latinos constituyen el 28.4% del total de votantes en California para este 2024. Uno de los principales impulsores de ese aumento, indican los expertos, es el crecimiento demográfico, especialmente entre aquellos que ahora tienen la edad requerida para votar. Veremos qué sucede en este año. Y ahora nos vamos a la acción deportiva, información que seguro a usted le va a encantar. Y arrancamos con toda la acción de los deportes. Se anuncia la posible pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Canelo Álvarez se separa del promotor PBC y apunta a un enfrentamiento con Jaime Munguía en mayo. Según los últimos informes, el acuerdo de tres peleas firmado en junio pasado entre la superestrella mexicana Canelo Álvarez y Premier Boxing Champions finaliza después de una pelea. Aún se espera que Álvarez, quien defendió su campeonato indiscutido de peso supermediano en octubre, cuando superó ampliamente a Germel Charlo, regrese al ring durante el fin de semana del 5 de mayo. Aunque el grupo de oponentes potenciales de cambios significativos tras su salida del PBC, a pesar de la presión de los fanáticos para la pelea en contra de Benavides y Terraso Crawford, Álvarez parece encaminarse hacia un regreso para enfrentar al invicto tijuanense y excampeón de las 154 libras, Jaime Munguía, y esto será en Las Vegas, Nevada. Únete al voluntariado en la playa y comparte el poder de la terapia al surf adaptativo de veteranos. Si eres experto surfista, esta puede ser tu experiencia más gratificante. Estas clínicas no son posibles sin tu ayuda para tener los instructores necesarios y calificados para ayudar a los veteranos. Traiga su propio traje de neopreno si es voluntario. Para más información como participar, visita www.amsurf.org. Taller de Defensa Personal para Mujeres Únete al Taller Especial de Defensa Personal en New City Plaza en honor al Día Internacional de la Mujer donde se descubrirán técnicas de defensa diseñadas para su autocuidado. Este evento busca promover la fuerza y la seguridad de las mujeres en nuestra comunidad. ¿Qué técnicas aprenderás? Es un sistema no deportivo de defensa personal. Está basado en los movimientos naturales del cuerpo. Está creado para que puedas usar el movimiento propio y el de tu atacante para poder salir de la situación de peligro. Las técnicas pueden ser desarrolladas por cualquier persona. Sus inicios fueron exclusivos para el ejército y ahora está al alcance del público en general. Les recordamos que tiene que traer su vestimenta cómoda y es un evento exclusivo para mujeres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. Ahí vienen a ser los detalles de la acción deportiva. Va a ser interesante el encuentro entre Munguía y el señor Camelo Álvarez. Por supuesto, siempre de las mejores fechas para realizar estos encuentros de boxe en Las Vegas, Nevada el próximo 5 de mayo. Veremos qué sucede. Y ya en la recta final, mire, le vamos a compartir información bastante positiva. La estrella de Mar Girasol en peligro crítico de extinción tiene ahora nuevas esperanzas de vida gracias a un equipo en California que logró fertilizar huevos, huevecillos, mediante la cruza de gametos de un macho y una hembra. Este logro alcanzado por biólogos locales del acuario Birch del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California aquí en San Diego marca un avance impresionante en el esfuerzo conjunto para salvar a esta especie de su extinción. Esta colaboración forma parte del programa Safe Sea Star de la Asociación de Zoológicos y Acuarios contribuyendo a la recuperación de la especie afectada por una enfermedad devastadora en la costa oeste. La enfermedad ha causado la muerte de millones de estrellas girasol pero esfuerzos como este ofrecen esperanza para su supervivencia y la de los ecosistemas que dependen de ellas. Y miren nos queda claro nos queda claro que en Tijuana sucede definitivamente mucha información y le vamos a presentar la historia de este simpático mapache que fue rescatado por el departamento de bomberos. Vecinos de la colonia Soler pues hicieron la llamada de emergencia y alertaron al departamento de bomberos sobre un mapache este que se estaba paseando en la parte superior de un poste de servicio telefónico. Seguramente a los vecinos pues se les cayó el internet o el teléfono. Al llegar al lugar al menos tres bomberos realizaron maniobras de rescate intentando primero bajar al roedor pero este se asustó y comenzó a caminar por los cables de tensión después de unos minutos tras los trabajos de rescate el pequeño peludo bajó del poste se trepó un árbol y de ahí pues ya que fue bajado corrió rápidamente y se escabulló al patio de una vivienda los bomberos pues optaron mejor por dejarlo ahí hasta que saliera por sí solo. El jefe de turno de los bomberos expresó que con frecuencia atienden este tipo de reportes por animalitos en diferentes puntos de la ciudad. Pues este rescate de mapache es casi una misión este media difícil porque los vecinos hacen el reporte al león y este gente que no conoce cuál es el comportamiento del mapache pues entonces si les da miedo pánico entonces se hacen el reporte y nosotros tenemos casi simplemente pero en atención a la llamada de ciudadanía hay muchos vecinos de aquí que ya los conocen a los mapaches pues de hecho pues no tienen mucho problema porque son muchos varios mapaches que andan aquí en la zona y que nomás llegan a comer y se van y se anidan otra vez en la parte del cerro. El travieso mapache paseándose por las calles de Tijuana. Así llegamos al final de esta emisión quédese por favor en la programación de KCY Canal 50 yo lo veo mañana jueves con más información en punto de las 8 de la mañana soy Edgar Gallego que esté muy bien. KCY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm abogados de accidentes.